Hola muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video, hoy te voy a encontrar un video muy especial ya que traemos un video de una nueva mecánica En este caso vamos a ver un video de Penation, ya sabéis que podéis suscribiros a su canal, el canal del pingüinito Y en este caso la nueva mecánica se llama Sonic Flip Veremos si esta mecánica se acaba utilizando en el competitivo, como es, si es revolucionaria o no O si acaba siendo como la balerina u otras mecánicas las cuales no se utiliza para nada En cualquier caso vamos a reaccionar a este video, así que nada, vamos para allá Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, expresiones de gol o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción Bueno pues ya estamos preparados otra vez más para ver esta recopilación de 10 minutillos Con estos golazos, paradas, fails de todo, ya sabéis que Penation siempre lo hace así Luego te mete la nueva mecánica o te mete el gol exactamente que vienes por el video Pero mientras tanto para no hacer un video de 10 segundos pues te pone un montón de jugadas Recopilaciones que va haciendo él y la verdad que queda bastante increíble Fijaos, aquí tenemos un reset con freestyle o qué es esto, yo no sé, pero vaya golazo tío Al review Como veis cada día, si os dais cuenta, hay nuevos jugadores que no hemos visto nunca Y que van sacando unos golazos auténticos, ¿vale? O sea, se nota que la comunidad va subiendo mucho el nivel Tenemos aquí a Mimi, bueno a Mimi sí que lo hemos visto muchas veces Pero bueno, como digo, hay mucha gente llegando ya a rangos de campeón y gran campeón Se nota que el juego va necesitando ya un ajuste nuevo de rangos o algo ¡Hombre, salgo! Aquí tenemos suscriptor de Steamcraft, suscriptor de YouTube Salgo además salió en el video de adivinando rangos de subs O sea, cualquiera me puede seguir en Twitter o en Insta Y cuando suba esa clase de videos pido clips a la gente como va a haber uno de salvadas y bueno, más cositas Y me las podéis pasar para poder aparecer en los videos, ¿vale? Y bueno, si metes golazos así, pasármelo, ¿vale? Vaya golazo, Dios mío A ver, Patrick, tranquilo, ¿eh? A ver, vale Toquecito Al medio Flip reset Ahí está Nice, Patrick, nice Buen gol Se nota que no es muy experto en hacerlos porque le ha dado mal Pero bueno, en realidad es un golazo, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios, el chillido! ¡Vaya paradón! Ahora le mete cualquier gol tonto, ya verás Sí ¡Uh! El hemao, ya te digo que el hemao ¡Uf! Voy a dar dos paradas, chaval No, AFK, no Ah, vale, vale, vale Dios mío, ¿cómo? Y la prórroga, además, o sea Da rabia cuando los compañeros no se mueven En el saque primero Pero cuando no se mueven la prórroga Es para matarlos ¡Uh! Repe, 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 repe Por favor, repe La ha rozado, ¿no? ¡Pumaya! ¡Uh, uh! Esto solo sale con el Dominus, ¿eh? O sea O con el Batmobile, vamos A ver, a dribbling, venga Ahí vamos Oh Selly Toma, reset ¡Oh! ¡Hombre, gates otra vez! ¡Madre mía! Salen todos, ¿eh? De verdad ¿Cuántos clips hay? Toma ¡Oh! ¿Cómo se ríe? Ha hecho Es un fake raro La gente hace un fake ahí Un poco prolongado En plan de No, esta hace Y ya está, venga A la hackea a la mente ¡Uh! ¡This McCancy! O sea, no lo había visto En mi vida a este hombre Toma anuncio De verdad, YouTube Deja de recomendar tantos anuncios Solo en mis vídeos En mis vídeos, sí En los demás, no Robin Shane Ni idea Creo que no tengo ni idea Pero mira, mira Mira qué vacilada, tú Tipi Doppers Fennec Uy, la cámara un poco Desde muy arriba, ¿no? Toma Toma Y ya ¡Olé! No la dan Madre mía, madre mía, madre mía Buena dribbling, buena dribbling La ha mantenido muy bien, ¿eh? 1636, ¿vale? O sea Crescendo Uf Vamos a ver Está con la cara concentrado Es cuando sabes que vas a meter el golazo de tu vida Y... Abre la boca Ese momento es que dices Vale, va a ser gol Pero me voy a callar hasta el último momento Por si acaso No lo acabo metiendo, ¿vale? O me pongo nervioso y la lío Que es lo que me suele pasar a mí Digo, va, ya está Y no sé por qué Pues ya pongo colche mal Y no acaba entrando Vale, bien leído Tranquilito ¡Oh, la, la! 1.473 Vale Oye, oye La resolución de esto, ¿qué es? ¿El Sonic Flip es esto? What the fuck ¡Oh, acelera! Acelera como muchísimo, ¿verdad? A ver Quiero ver eso otra vez A ver el olala A ver aquí Dios No sé si llega a coger más velocidad De lo que realmente puede coger el coche De velocidad máxima, ¿eh? Da la sensación al menos Y para disparar incluso te puede llegar a servir No sé qué opináis vosotros O sea, si de verdaderamente coge más velocidad Que lo que se puede coger de manera con turbo Por ejemplo, simple, normal No podría ser malo O sea, podría ser una mecánica que se podría utilizar Muy de vez en cuando Porque hay que caer al suelo justo Pero... No sé, no sé qué opináis vosotros Podría ser, ¿eh? Podría ser, no lo tengo ni idea Habrá que esperar un tiempo Qué raro Me he quedado en la cabeza pensando Cómo se puede utilizar ahí Para lo limpo Toma Es la típica Que metes uno a dos Menos el que mete el gol Los demás todos Solo le pasa Ah, que era cuatro versus cuatro Ya decía yo que había visto O muchos coches O me había afectado Lo que me he tomado antes del vídeo Claro, eran unos caramelos de fresa, ¿eh? Tranquilos, pero... Me ponen a afectar Es Jesse O sea, es Jesse Sabíamos que iba a fallar Tranquilo, ¿eh? Chuck Norris A ver, Nixodonut Hostia 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 Este hombre Puf Yo me voy Yo me salgo del partido Me siento mucho Mira Oye Dino Vale, me la apunto Porque si me toca con este hombre Doy a forfeit antes de empezar el partido Dino Paradón Hombre, Edge Otro que sale también muchísimo Pero muchísimo Allá va Para adentro Oye, ¿cuántos anuncios me han salido ya en este vídeo? Por favor, ¿cuánto va a cobrar Penation? Penation, ¿cuánto cobras? Te vas a comprar el polo norte Lleno de pingüinos Esto es en un torneo Vale No le han dado bien, ¿eh? Podrían haber hecho un pincho mejor Pero Va a golazo Es todo el mundo gran champion Ya hay de gran champions que hay Bueno, estoy gran champion yo Ya he puesto a gran champion cualquiera Vaya O sea Tenemos a Cake Uy El rebote Vale Ojo Grubix A ver Señor Grubix ¿Te van a meter un pase? ¿Lo vas a reventar con el Dominus? Lo ha reventado Lo ha reventado T-Holmes Venga, va Con el coche más feo de Rocket League Vaya suerte Gol Pensé Que se lo iba a devolver Pensé que se lo iba a devolver No sé por qué Es buen gol Pero Me he quedado con la ilusión De que se lo devolviera Y lo de No sé Me he hackeado la mente yo solo Trollota Que también salió en el anterior Pues toma Pa' tu casa A Chanta Surfer Justo toca el mapa de la playa Casualidad Que me la de ya Que me la de ya Que me la de ya Y te la devuelvo Ahí sí Sí señor Ahora ya se me han quitado Las ganas de antes Esto es lo que me gusta a mí Vaya ángulo Dios mío Cómo me gusta la jugada de Teamplay Es que me encantan Las mecánicas están bien ¿Vale? Ese pincho está muy bien también Pero los Teamplay Es que Lo rompe Cithor Tampoco me suena Nixus Que tiene ahí 300 botes Para sacar músculo Sí hombre ¡Hala! ¡Hala tú! ¡Hala tú! ¡No! Ya se acabó otra vez Pero bueno Pena tío Hazlo más largos Por favor Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Decidme que os ha parecido Esa mecánica del Sonic Flip Si verdad pensáis como yo Que se puede ir más rápido O se puede llegar a utilizar En el competitivo O simplemente es otra mecánica Que nos acaba utilizando En Rocket League En cualquier caso Muchísimas gracias por ver este vídeo Ya sabéis que por suscribiros a mi canal Para todas las reacciones Las noticias La serie de suena gran campeón Y mucho más que me ir trayendo A este canal de Rocket League Así que nada Como siempre Se agradece muchísimo el apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós